¿A qué estás apegado? Lo que siempre soñé fue predicar el Evangelio a otras personas, que las personas conozcan a Dios, que tengan esperanza, poder orar con ellas. Gracias al internet que tenemos, subsidiado por el gobierno, podemos transmitir a través de nuestra página web Pasaporte al Cielo y llegar no solamente a los hogares de bajos recursos aquí en Río Hacha, sino en toda Colombia y fuera de Colombia. A través de este programa, el gobierno ofrece a los estratos 1 y 2 un internet subsidiado que nos permite tenerlo. Además de eso, es un internet de fibra óptica, lo que permite que las grabaciones, que las transmisiones en vivo puedan mantenerse estable y podamos también desarrollar las demás actividades, obviamente, escolares, estudiantiles de nuestros hijos. Una de mis actividades favoritas con el internet es que puedo descargar los videos para que mi hijo pueda instruirse, no solo en el aspecto espiritual, sino también intelectual. Para mí el internet puede cambiar vidas porque nos da la oportunidad de educarnos.